Amigos Winners, bienvenidos a este nuevo video, ya salió la agenda semanal y vamos a ver que hay de nuevo Por cierto, el octavo capitulo de la serie de Alias El Dino ya lo tengo listo y programado Sale este miércoles a las 12pm hora colombiana Miércoles 12pm hora colombiana, próximo capitulo de Alias El Dino está espectacular Es una persecución super hiper mega épica, así que no se lo pueden perder este miércoles a mediodía Vamos a ver la agenda semanal y que hay de nuevo amigos Acción por favor Aquí tenemos la agenda semanal y lo que parece, bueno, está repleto de eventos angelicales Vamos a ver, el día miércoles tendríamos descuentos en arma royal, que sería esta arma que está aquí, nada épico Así que el miércoles yo de puntaje le doy 3, no hay nada épico el miércoles El día jueves tendremos, no sé si sea un evento o llegue en la tienda o un evento de recarga Pero tendremos la llegada de este gorrito que está aquí, negrito, que está bastante épico Y bueno, al día jueves le doy un 5 de puntaje El día viernes tendremos el deseo angelical Este evento angelical muchachos, pues en este evento vamos a conseguir lo que sería la skin playera masculina, femenina Y también la pared blue de pues los angelicales De todo este evento a mi lo que mejor me parece es la pared blue Lo que es las skins de playa no me interesan Lo mejor me parece sin duda la pared blue Así que a este evento yo le voy a dar un 7 de puntaje por ahora Porque no se sabe en qué evento va a llegar, si es un evento estafa o no Vamos a pasar al día sábado que tendríamos el evento de la abuelita O de mi abuelita que siempre me golpeaba con chancla Un evento de chancla muchachos En este evento pues es una recarga Por la recarga de un diamante van a poder obtener lo que sería la chancleta el día sábado Pasamos al día domingo que tendríamos descuentos de la ruleta mágica Para los giros si no han conseguido el AK-47 Pues van a tener descuentos en esta ruleta para que les salga más económico sacarla Pasamos al día lunes amigos objetos de colaboración Que parece ser algo de McLaren Según lo que están anunciando en el airdrop es una colaboración con McLaren Puede que sea la skin femenina u otra cosa más Pero esto ya lo anunciaron oficialmente en el airdrop de Garena en su canal oficial de YouTube Y por último tendríamos el martes el Rey Serpiente Donde vamos a poder conseguir estas skins de las armas de la M60 Y esta creo que es una SVD lo que parece ser En general amigos, en general la agenda semanal no está tan épica Pero yo le doy de puntaje a ver un 6.5 No está tan épica realmente Deja en los comentarios que puntaje le das a esta agenda semanal Yo le doy un 6.5 A ver, hazme saber en los comentarios que puntaje le das tú Yo soy WinnerMax y nos vemos en un próximo video Les recuerdo que estén atentos este miércoles a mediodía Que sale el capítulo número 8 de alias el Dino Amigos, recuerden que yo soy WinnerMax Y esta fue la agenda semanal Garena, WinnerMax y... Acción por favor Se acabó el video Se acabó el video, se acabó el video Corte, corte, corte ¡Suscríbete al canal!